El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado a conocer esta mañana los datos del paro correspondientes al pasado mes de febrero. Cifras que ponen de manifiesto que en nuestra provincia el número de desempleados ha aumentado en 383 hasta alcanzar los 67.047 parados. Unas cifras que contrastan con el descenso que se ha registrado a nivel nacional en 9.355 personas desempleadas con respecto al mes anterior, con lo que febrero se cerró con un total de 3.750.876 parados, continuando en los niveles más bajos de los últimos siete años. Respecto a Andalucía, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo INEN han aumentado en el mes de febrero en 2.361 personas, lo que supone un incremento del 0,26% respecto al mes anterior, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanzan los 894.855 desempleados en Andalucía. Asimismo, en términos interanuales, el paro descendió en 93.638 personas en el segundo mes del año, lo que representa una bajada del 9,47% respecto al mismo mes del año anterior. Dentro de la serie histórica comparable que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de febrero ha sido desigual, con descensos en 12 meses y aumentos en nueve de ellos, la mayoría concentrados en el periodo 2008-2013. Destacar que el descenso de febrero de 2017 es el segundo más pronunciado de los últimos 12 años, solo superado por el de 2015, cuando el desempleo bajó en 13.538 personas. En febrero de 2016, el paro subió en 2.231 personas y en los últimos ocho años ha aumentado en una media de 57.863 desempleados.